A lo largo del tiempo hemos visto que lo primero que hay que hacer es aceptar la enfermedad, por supuesto, y la familia comprometerse a través del conocimiento, porque si la familia no conoce a qué se enfrenta, no conoce, porque hay una característica común también, tanto la reacción de la familia cuando tiene una enfermedad como el propio persona que padece la epilepsia tiene reacciones que se reconocen. Antes te comentaba que yo cuando conocía a otras personas, a otros chavales con epilepsia, yo veía reflejada a mi hija. Entonces el automanejo de la enfermedad me parece crucial. Para otra cosa muy crucial, el saber que tú tienes epilepsia, el emocionalmente estar preparado porque puedes evitarte muchas crisis. Porque una de las cosas que afecta muchísimo a la epilepsia es el estrés. Si tú psicológicamente estás preparado y estás formado, puedes evitar muchísimas crisis de epilepsia, sabiendo convivir con la epilepsia. El tema de dormir las horas suficientes, de no tomar alcohol, el alcohol es, vamos, seguro. O sea, la falta de sueño y el alcohol son dos cosas que si no los llevas a rajatabla te va a traer consecuencias y vas a tener una crisis, vas a tener que empezar otra vez con la medicación o con el aumento o tal. La falta de sueño, pues esto la persona que la padece y la familia si lo conoce, entre todos se puede ayudar a que tenga mucha menos crisis. El no olvidar la medicación. Tú, como una enfermedad crónica que tienes, no puedes olvidar la medicación. Porque ¿qué hace el que se repitan las crisis y tener más crisis? Primero, despistas totalmente al neurólogo, no sabe ni por qué te está pasando. Y es porque no estás cumpliendo todas las indicaciones de tu enfermedad. Entonces, claro, no surte efecto la medicación que debe surtir, porque no lo estás haciendo. Si tú te vas hasta las 3 de la mañana, hasta las 4 de la mañana y al día siguiente a las 9 estás en planta y eso lo haces dos días seguidos, al tercero va a tener una crisis. No has dormido en las horas necesarias. Si te has puesto a beber alcohol, porque claro, ¿cómo voy a decir que no bebo alcohol? Pues bueno, en la adolescencia es que hay que preparar esto. Todo este conocimiento hace que la persona que la padece y la familia, el futuro sea mucho más generoso y sea mucho más atractivo.